La mente, como la dimensión intelectual del alma, es parte de nuestra naturaleza humana. La mente es una antena que recepciona y emite respuestas, un medio por el cual establecemos contacto con el mundo material, pero que a su vez es un centro comunicador con el mundo interior, un centro que tiene su punto de conexión con el cuerpo y el alma en el sistema nervioso, y toda la cadena completa de neurotransmisores. La mente puede operar conectada o desconectada del espíritu. Las escrituras se refieren a la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal como la mente desadaptada del espíritu. En este estado mental, el pensamiento viaja constantemente hacia adelante o hacia atrás en el tiempo. La mente se torna acumulativa, no logra olvidar, contiene traumas, bloqueos. Desánimos, es confusa y se incapacita para volver a intentar sus sueños. Vive al otro lado del pensamiento, en aquella orilla donde no está Dios, donde solo está su propio pensar. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La mente espiritual es la mente adaptada y conectada al espíritu, con pensamientos claros que entienden la directriz y sencillez del Espíritu Santo. Una mente donde el ser lógico y razonador que guiaba nuestra intelecto da paso a la sabiduría divina. ¿Qué es una adaptación? Es una labor de coordinación de acuerdos, en este caso entre la mente, el cuerpo, las emociones, la voluntad y el espíritu. Y de nuestra esencia o naturaleza espiritual con el Espíritu de Dios, de espíritu a espíritu. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Juan 16.31 ¿Por qué debemos adaptar la mente al espíritu? Porque cuando la mente opera con su razón, opera solo bajo su propio patrón. Capitalizando con su ego intelectual la sabiduría, buscará racionalizarla y adaptarla a su manera de pensar. Lo más posible es que una mente considerándose espiritual porque ha adquirido cierto nivel de conocimiento sabio, buscará recitar, predicar, dar discursos, consejos interesantes, influenciar, cambiar a los demás. Pero como su mente no se adaptó realmente, todo cuanto en verdad hará será fruto de su mente, pero no será fruto de su espíritu. Yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jeremías 17.10 ¿Cómo se adapta la mente al espíritu? ¿Cómo se adapta la mente al espíritu? ¿Cómo se adapta la mente al espíritu? ¿Cómo se adapta la mente al espíritu?